¿Un nuevo Metal Gear? ¡Genial! Pero, ¿seguro que es un Metal Gear? Si has estado al tanto de la actualidad en los últimos meses, ya sabes de qué va esto. Pero si no, no te asustes. La cosa es que Hideo Kojima ha encargado a los chicos de Platinum Games que creen un spin-off protagonizado por Raiden. Uno que empezaron ellos mismos pero que no se vieron capaces de terminar. Y, como comprenderás, los creadores de Bayonetta o Mad World no iban a hacer un juego de sigilo, ¿verdad? Todo lo contrario. Revengeance es una fantasía de acción histérica, con un ritmo trepidante y unas cotas de diversión enormes. Afila tu espada, te va a hacer falta. En Metal Gear Rising somos Raiden, un personaje que recordarás si eres habitual de la saga de Kojima, pero que aquí toma un protagonismo total. Lo que comienza como una misión de escolta rutinaria, rápidamente se convierte en una verdadera pesadilla. Pero a pesar de que este juego está marcado por un ritmo vibrante, no esperes que la historia quede descuidada. No es que tengamos una trama tan complicada o apasionante como la de entregas anteriores, pero para ser un hack and slash en toda regla, la verdad es que nos ha sorprendido. Hay muchísimas cinemáticas y muy largas como viene siendo habitual. Así que los que consideran los diálogos de la franquicia como insults a cháchara, se pueden ir preparando para saltarse montones de vídeos. Y el resto estarán en su salsa con un guión complejo, cambiante y con muchos personajes. De hecho, el propio héroe va transformándose conforme avanza la aventura. Y no solo sentiremos cierta curiosidad por cuál es el siguiente lugar a visitar en nuestro viaje, sino que también nos picará el gusanillo saber qué será de Raiden. Hay muchas situaciones interesantes por vivir, y el título alterna con mucha velocidad escenas de acción muy espectaculares, con combates contra jefes finales e incluso pequeñas partes en las que el sigilo es una opción recomendable para salir adelante. Revengeance funciona muy bien como cóctel de experiencias jugables, pero todas tienen en común que se desarrollan a toda velocidad. Si pensabas que Kratos protagonizaba majestuosos bailes de la muerte, prepárate para vivir en este lanzamiento versiones hipervitaminadas de todo eso. Es como mezclar en una batidora Vanquish con bayoneta y echar unas hojitas de Metal Gear para que no sepa raro. Una auténtica locura que además es divertidísima y muy sencilla de manejar. Un botón para el ataque fuerte y otro para el suave. Son las bases sobre las que se edifica todo. Y a partir de ahí, montones de combinaciones con otros controles para componer unos combos impresionantes. Pero, ¿el rey de todo este tinglado? No tenemos duda. La guinda del pastel es una habilidad que nos permite cortar lo que queramos, cuando queramos y lo mejor de todo, por donde queramos. El manejo es perfecto y la idea genial. Y además, Platinum Games ha logrado implementarla perfectamente para que no solo sea algo cosmético para los amantes de la sangre, sino también para que su dominio sea fundamental para superar muchas situaciones. Y es que Metal Gear Rising es un juego difícil, muy difícil. No solo porque anima al jugador a perfeccionar puntuaciones con unos rótulos que surgen constantemente para informarnos y que pueden ser algo engorrosos. Sino también porque busca que volvamos una y otra vez a superar distintas partes con las mejoras que ya hayamos desbloqueado. Para mejorar y mejorar y mejorar... La mayoría de combates son bastante intensos, aunque con una buena gestión de nuestra salud y robándoles vida a nuestros enemigos, no nos costará demasiado superarlos. Pero prepárate para los jefes finales. Son un auténtico desafío, en ocasiones incluso algo desproporcionado, pero siempre superlativo y emocionante. En lo visual, Revengeance es un videojuego sobre todo espectacular. Los modelados de los personajes son fantásticos y los efectos poderosos. Y todo en pantalla va a tanta velocidad que es un verdadero espectáculo verlo en movimiento. Si a eso sumamos un sentido de las dimensiones épico como pocos, tenemos entre manos uno de los juegos más vistosos de lo que llevamos de año. Todo ese impacto visual en máscara que en ocasiones las texturas son algo blandas. Que la versión de Xbox tiene los videos muy comprimidos y que también hay algunos bugs aquí y allá. Pero es que con un conjunto tan rotundo cuesta darles demasiada importancia a estos peros del programa. En la faceta sonora, la música es espectacular y atronadora. Y los efectos de sonido tan sanguinarios y sobrecogedores como esperábamos. Eso sí, el título llega a nuestro país traducido únicamente en sus textos. Y con algunos fallos imperdonables. Tanto ortográficos como directamente de otros idiomas que se cuelan en el nuestro. Confiemos en que se solucione con un parche. Metal Gear Rising Revengeance es un juego divertidísimo y grandilocuente. De acuerdo en que es corto, puesto que cuando acabamos una campaña bastante reducida, solo nos queda superarla en otro nivel de dificultad o recurrir a los desafíos de entrenamiento. Sin embargo, es algo que suele pasar con los juegos de Platinum Games. Un estudio que prima la intensidad sobre cualquier otra cosa. Y es que sobre todo eso es la primera aventura de Raiden en solitario. Una epopeya intensa, frenética y bellísima. ¿De verdad te la vas a perder?